Y lo que tiene que ver con la salud y con la educación es fundamental, es prioritario. Entonces, no vamos a abandonar la educación y la salud del pueblo, tenemos que buscar la manera de resolver que se atienda toda la demanda educativa en lo que corresponde a la educación pública, para eso ya llegamos a un acuerdo con las televisoras, esto es muy importante porque se va a iniciar el nuevo ciclo escolar el día 24 de este mes de manera muy formal, se está haciendo un trabajo profesional para que no se pierda el nuevo ciclo escolar, que todos los niños, los adolescentes, todos inicien clases para el día 24. Todos los días a las cinco de la tarde informa el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, sobre cómo va a llevarse a cabo este sistema por televisión, este sistema educativo. Y en el caso de las escuelas particulares vamos también a atenderlo. Primero, a garantizar que por la televisión todos puedan tener garantizada la educación, todos los alumnos. Y luego vamos a ir viendo los casos en donde podamos ayudar a escuelas particulares, porque en efecto va a haber o se está manifestando, se está reflejando el que haya menos matrícula en las escuelas privadas, es decir, disminución de inscripciones en escuelas particulares. Esto va a llevar, como lo mencionabas, a que va a haber más demanda en las escuelas públicas, lo tenemos que resolver. Y también que no cierren las escuelas particulares, buscar ayudas, apoyos para que se siga garantizando el derecho a la educación.